Buenos días, damos inicio a la sesión de la mesa de contratación prevista para hoy, miércoles 10 de mayo de 2023, a las 13 horas, lugares de celebración Ayuntamiento de Novelda, convocados por quienes hablan como presidente de la mesa y concejal de contratación. Estando presente la secretaria de la mesa, María Manuela Juana Más, como secretaria de la misma, como vocal interventor, José Antonio Hiddo Palomares, como vocal de servicios jurídicos, Susana García Moreno, y dándose de lato a la secretaria de la corporación, María José Sabatera Aracil. Orden del día. Primero, apertura y calificación administrativa correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 2023 barra 2842. H. Para adjudicar el contrato de servicio de ambulancias para eventos festivos, sociales, culturales o deportivos organizados o con participación del Ayuntamiento de Novelda que se realicen en el término municipal. Se ha presentado una única plica, una única proposición que corresponde a la Asociación de Ayuda en Carretera Día Elche. A. Comprobaremos, como siempre, la documentación administrativa, el DEUC y la declaración responsable, el artículo 71, y los criterios que hasta un máximo de 45 puntos corresponden a los criterios evaluables mediante juicio de valor. Que es una memoria explicativa donde se valorará el proyecto de campaña de acercamiento de los servicios preventivos al colectivo escolar y la implementación y divulgación de criterios sociales aplicados al servicio preventivo. Este contrato sale por un precio de 45.000 euros anuales, exento de IVA, por dos años con posible prórroga de otros dos. Por tanto, el valor estimado del contrato son 180.000 euros. Y, como digo, se trata del servicio de preventivos contemplados en la Ley de Espectáculos Públicos con ambulancia para el municipio de Novelda. Tenemos al DEUC en pantalla. Corresponde con el procedimiento. ¿Sí? Comprobamos la firma. Perfecto. Declaración responsable. En esos dos, artículo 71. Correcto. En caso es que hay dos de... Antonio Tarí. Adriano Alejandro. Antonio Tarí, ese es el correcto. Han presentado el DEUC. No pasa nada. Ese es el correcto. Cogemos el que tiene la misma firma que el resto de documentación. Y comprobamos simplemente que se presente... La memoria está en otro punto, ¿verdad? Vale. Admítelo. Documentación administrativa completa y correcta. Se admite al procedimiento y ahora simplemente comprobaremos la existencia de una memoria ni entraremos a valorarla, porque ese trabajo corresponde a la directora del contrato, que es la Técnico Municipal de Salud, Mada Blanco. Gracias. 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 ¿Puedo hablar de una persona? ¿Una persona? María José. Sí. Vale. Gracias. 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 Vale, tenemos ya dentro del punto 2 la mejora de servicio, una mejora presentada, mejora de servicio, memoria, perdón, memoria de servicio día. Hay 22 páginas. Va muy despacito por lo que vemos. Ahí están las tres ambulancias. Vale, pues pasamos al informe de la directora del contrato para su valoración y, no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la mesa de contratación.